¡Para Los Hachas! ¡Los Hachas! ¿Quién dijo que se acabaron las peñas? ¿Qué para viejos la chacarera? Sí que en vivo, amor, en directo La fiesta ya empezó Artistas, discípulos y maestros guardos Y locos huentes de pueblo Pura alegría, buena armonía Del campo y la ciudad No es tan solo una cuestión El momento tiene sentido Es un movimiento Tiene de abajo, nace de adentro Risco de la hermandad La feña es la patria Del sentimiento, himno y bandera La chacarera Mágico encuentro Río, yo como de eterno De libertad La mano de todo La mano, la mano, la mano, la mano Es noche de amor Lo siento en el aire En tu mirada y en mis latidos Cuando tu falda en medio del giro Rosa mi pantalón Como mariposas Y colores juegan sensuales Entre las luces Las bailarinas, los bailarines Al ritmo del amor Los pies en la tierra La mano, el cielo Paso en la mente Fuego en el cuerpo Vuelan los ponchos Suenule, vuelo Hay vida en el corazón La feña es la patria Sentimiento, himno y bandera La chacarera Mágico encuentro Río, yo como de eterno De libertad Muy buenas tardes familia Quiero invitar A un gran amigo A un gran músico